Sí, nosotros hicimos ya la apertura de la temporada turística el fin de semana pasado, el sábado, con el lanzamiento de la temporada y una tarde de las meriendas quebradeñas, la quebrada, pero ya venimos trabajando muchos meses antes con el sector público y el sector privado, fundamentalmente con los hoteleros, restaurantes, con la parte de los guías y también artesanos, para organizar esta temporada. La verdad que muy contentos, hubo muchas visitas de Maimara, este fin de semana largo tuvimos un 86% de ocupación, según el Observatorio Turístico de la provincia, así que contentos por ese lado y siguiendo, seguir trabajando para que, porque se viene ahora lo más fuerte. Bueno, y cómo están trabajando, me imagino también con las otras localidades, los otros lugares, ¿no? En realidad, porque sabemos que está Tilcar, está Purmamarca y es un circuito que generalmente el turista llega a hacer. Así es, cuando el turista llega a Jujuy, visita generalmente lo máximo que puede todas las localidades, tanto de las cuatro regiones, así que es muy bueno encontrarnos acá para conocernos, para saber qué circuitos recomendar. Nosotros, a Maimara llega, este, en el día, mucha gente que está alojada en Tilcara, mucha gente que está alojada en Purmamarca, a pasar el día en Maimara, así que es fundamental el trabajo en conjunto. Veníamos trabajando y es algo que nos falta, que las oficinas de información turística de estos lugares tengan nuestra información. Nosotros se las mandamos por WhatsApp, y con códigos QR, que es lo que tenemos acá, pero bueno, siempre falta ese tipo de coordinación. Igual nosotros estamos trabajando con Tilcara, con Humahuaca, con Purmamarca, así que bien. El sector gastronómico que por ahí fue muy golpeado, ¿no? En la zona sabemos que hubo algunos lugares que estuvieron cerrando, ya históricos. ¿Cómo se encuentran ahora con estas expectativas, seguramente, por lo que va a ser la temporada? Sí, el sector gastronómico y también el hotelero fue uno de los, fue muy golpeado. La verdad que ahora con muchísimas expectativas, nosotros sabemos que el turismo es un sector que distribuye a toda la comunidad, entonces vienen con buenas expectativas, venimos porque ya, digamos, los grupos de reserva que tenemos de WhatsApp se están derivando a diferentes otros hoteles, digamos, porque se están completos los hoteles, así que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!